Rostov Deldon, Rusia, en el segundo gol, es mi opinión y todavía no he visto las imágenes, creo que hay una falta al comienzo de la acción, declaró el seleccionador coreano, Shin Tae-yeon, este sábado después de que su equipo perdiera 2-1 con México en el Mundial de Rusia. No tenemos nada que lamentar, ellos lo dieron todo y jugaron en equipo, hasta el último minuto. El primer gol es mala suerte, en el segundo dejamos demasiados espacios, analizó Shin Tae-yeon, entrenador de Corea del Sur durante el partido contra México, AFP. AFP, quizás nos falte un poco de experiencia, tenemos que acumular para el futuro, aunque tenemos buenos jugadores, añadió, sobre el segundo gol explicó, si el VAR no se utiliza en estas situaciones corre el riesgo de perder su credibilidad. Pasó igual en el Suiza-Servia, hay que aclarar los momentos en los que el VAR se utiliza. Dos penales el primer tanto mexicano fue de penal en dos partidos es un problema. Algunos defensas pierden la confianza, espero que la recuperen para el último partido, Shin Tae-yeon, entrenador de Corea del Sur durante el partido contra México, AFP. México ganó 2-1 a Corea en Rostov del Don y quedó a un paso de los octavos de final, mientras que el equipo asiático está prácticamente eliminado tras dos derrotas. Esta nota incluye información de AFP en esta nota, Fútbol Corea del Sur, Shin Tae-yeon, mundial de Rusia 2018, Rusia 2018.